La Nandina es una especie de planta floral originaria de Asia Oriental. En ciertas épocas del año, su olor puede proporcionarte un subidón. Muy parecido al que sientes cuando estás a punto de apretar el gatillo. Quiero pedirte un favor. ¿Qué favor? Mi sobrina. Me gustaría que se convirtiera en tu aprendiz. Dejó los estudios y se juntó con malas compañías. Aprenderás a cuidar un jardín. Estás contenta con la vida que llevas. ¿Por qué lo dices? Dices muchas tonterías, pero hay algo de lo que nunca hablas. ¿De qué? De ti. No hay mucho de lo que hablar. Joder, te cargaste a nueve de los malos. Fue hace mucho tiempo. Aunque estén muertos, la gente no te olvida. ¿Alguna vez has matado a alguien? ¿A qué viene eso? Quítate la camiseta. Eres una impertinente. Maya solo intenta buscarse la vida. Y yo soy la reina de Escocia. La jardinería consiste en creer en el futuro. Consiste en confiar en que las cosas sucederán según lo previsto. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Qué vas a hacer? Es hora de empezar una nueva vida. He construido mi vida. Y la he llenado de normas. Pero es el momento de saltarse una de ellas.